Pajmas, Pajmas, Pajmas Pajmas, Pajmas Pajmas, Pajmas, Pajmas DJ Frank de Món Uno, dos, tres, ba Y como te quería, como te amaba Cuando tú me alejaste de mí Tú no sabes como yo Quise ahogarme en licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Y mi orgullo perdí Descubrí Que nada más tú estás Que tan solo es la mentira Que me hizo llorar Por lo mucho que sufrí Hoy te quiero olvidar Por lo mucho que me amé Hoy yo quiero brindar Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios mío Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto a él Porque tú eres pecado en mi piel Mi secreto amor Cuando tú me alejaste de mí Tú no sabes como yo Quise ahogarme en licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Y mi orgullo perdí Y mi orgullo perdí Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres el secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Porque tú eres pecado en mi piel Quisiera yo gritar al viento, decir cuanto Dios mío Gritar como te quiero, pero sé que no podría Porque tú eres el secreto amor, aquel que tanto y tanto amé Por eso estoy brindando hoy por ti